Gerard, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno. Gracias por la invitación al programa. No, por favor, Betty. Bueno, vamos a decir con quién estamos hablando, con Betty O'Connell. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá contenta, bueno, pasando todo ese momento que estamos pasando todos de pandemia, pero bueno, ya llegando a fin de año y con los días lindos uno empieza a ver todo también más lindo, ¿no? Sí. Pero, Betty, Bettina. Sí. Contame un poco de dónde viene tu apellido, O'Connell. Sí, O'Connell, mi apellido es irlandés. Es de Irlanda. Digamos, el abuelo de mi papá es el irlandés. Y bueno, mi papá se llamaba Tomás O'Connell y mi mamá dejamos de poder conocer Irlanda. Y es muy gracioso porque ahí, la avenida principal se llamó Conel y paré en un hotel que estaba sobre esa avenida. Así que, muy emocionante poder ver de dónde vienen todas mis raíces, haber conocido todo eso. Pero, contale un poco a la gente cómo llegaste a estar en montaña rusa. Porque yo recuerdo que hiciste el video con Luis Miguel, en México, suave. Claro, exactamente. Yo hice, cuando era chica, hace un montón de años, empecé a trabajar en publicidades, a hacer publicidades de televisión. Y bueno, me convocaron para un video con Luis Miguel. Viajé a México, como decís vos, estoy en Acapulco. Filmamos el video allá. Y bueno, cuando llegué acá a la Argentina, como Luis Miguel es una figura tan conocida, internacional, y en ese momento estaba como en su esplendor total, me empezaron a convocar de programas para que vaya a contar lo que había vivido, cómo había sido lo del videoclip y demás. Y bueno, también me llamaron para hacer castings porque había estado justamente en el videoclip con Luis Miguel. Y yo que no había pensado en nunca ser actriz, porque estudiaba abogacía, nada que ver, me fui al casting de montaña rusa, que no sabía yo que era montaña rusa ni nada, todavía el programa no tenía nombre. Bueno, lo hice, lo hicimos con Gastón Pau, que ya nos conocíamos de antes porque trabajábamos en la misma agencia de publicidad. y bueno, y tuve la suerte de que me eligieran. Así que me eligieran y así fue que entré en montaña rusa, conocí a toda la gente que conocí tan linda del programa y bueno, y me metí en el mundo de la actuación, ¿no? Sí, que montaña rusa comenzó en marzo, iba de lunes a viernes a las 18 horas, creo. Iba de lunes a viernes a las 7 de la tarde, a las 19 horas. ¿Las 7? Sí. Perdón, me equivoqué porque ahora lo están dando a las 18. Claro. De volver. Sí, igual no, 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 no cambia nada. El 6, 7 es lo mismo. Lo daban a las 7 de la tarde, no había, en esa época, bueno, no había cable, no había nada, no había Netflix, no había Flow, así que era el programa de la televisión que veían todos los jóvenes y grandes también. Era una tira juvenil que, bueno, se trajo mucho público y mucho writing porque era distinta a la tele antes. Los canales de aire eran los canales de televisión que todos veíamos, ¿no? Y además, hicieron temporada en Mar de Plata con la tira. Sí, hicimos temporada. Primero hicimos en la calle Corrientes, el primer año de Montaña Rusa, hicimos una obra de teatro, ahí en el Teatro Broadway. Y después, en el verano, o sea, del año siguiente, o sea, ese próximo, ese verano, hicimos la obra en Mar de Plata. Una obra diferente, ¿no? A la que habíamos hecho en julio. Así que hicimos dos obras de teatro con Montaña Rusa, la de las vacaciones de invierno y la de la temporada de verano. ¿Y cómo fue trabajar con Diego Ramos dos veces? Porque hiciste también Ricos y Famosos en Canal 9. Claro, con Diego hicimos Ricos y Famosos. Y la verdad que fue muy lindo el reencuentro porque contigo nos llevábamos muy bien siempre y es muy buen compañero, es una muy buena persona, así que es una persona buena, es un placer trabajar con él, así que para mí fue divino encontrarme con él y después reencontrarme en Ricos y Famosos. Sí, muy lindo, muy lindo. ¿Y qué pasó en esa época? Fudor fue en Montaña Rusa, año 96, cuando hicieron la otra camada. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué no quisieron seguir a hacer otra temporada? La segunda vuelta. Bueno, quisimos hacer la segunda vuelta. La verdad, yo no me acuerdo bien el motivo específico por el cual no nos pareció. Creo que a todos, que ya habían sido dos años, que había funcionado bárbaro y que estaba bueno terminando así como éxito. Y ya todos teníamos también propuestas para empezar a hacer otras cosas. Vos pensás que hacíamos de chicos, pero no éramos tan chicos, aunque hacíamos de tiempo al colegio, salvo Malena y Celeste, después ninguno más iba al colegio en la vida real. Entonces, bueno, nada, la idea era terminar bien, contentos, con éxito y ya empezara a soñar con otros proyectos. Y también, contame un poco cómo es ser conductora, porque hiciste un programa en Utilísima también, sobre las madres. Sí, hice un programa que se llamó Mi Bebé, lo hice durante cuatro años, después hice otro en Utilísima que era de decoración, o sea, estuve cinco años en Utilísima como conductora y fue en la etapa que nacieron mis dos hijas y mi hijo, fue en la etapa que, bueno, que fui mamá, que me quedé embarazada y la verdad que el programa de los bebés fue muy lindo hacerlo para mí porque me permitió seguir trabajando estando embarazada, me permitió llevar a mis hijas bebitas al trabajo porque se podía y además aprender muchísimas cosas relacionadas con lo que estaba viviendo, con la maternidad y con el embarazo, porque estaba rodeada de médicos, de pediatras, de obstetras, que yo entrevistaba y entonces aprendí muchísimo y fue muy lindo haber vivido eso en esa etapa, fue como una etapa de, que me sentí muy contenida con el programa en mi vida personal, y entonces fue una experiencia divina, me encantó. ¿Y qué disfrutaste hacer de programas? ¿Cuál fue el que te gustó actuar y el guión de la serie que te gustó, además de Montaña Rusa? Y me gustó mucho hacer los médicos, los médicos en Canal 13, los médicos 1 hicimos, que era una historia que ocurría en un hospital, y mi personaje era una médica neuróloga, una cirujana neuróloga, y bueno, había una historia de amor, también bastante fuerte, y fue muy lindo hacerlo porque estaba súper bien hecho, y me gustaba el personaje de médica, y me gustaba cómo estaba llevado adelante, cómo estaba tratada la historia, esa fue una de las novelas que más me gustó hacer, los médicos 1. Y lo último que hiciste, pues somos familia, que hacías de villana, esa tira, ¿qué? Sí, en realidad no fue el último que hice, el último que hice en Canal Así de Aire, después lo último que hice fue Cali Smash Up, que es una tira infantil juvenil que se grabó para Nickelodeon y que ahora está en Netflix, que Cali es una nena, bueno, ya no es tan nena, tiene 17 años en la historia, y toca el piano, y canta y demás, y bueno, yo hoy su mamá, es una tira, que tiene mucha música, que tiene mucho baile, y está muy bien hecha, y a los chicos les gusta un montón, a los jóvenes, y a los más chiquitos también, la protagonista es María Refico, que es una tira que es más grande, y que sacó ahora un disco y demás, eso fue el último que hice, hice dos temporadas, y la última fue la anteaño pasado. Contémosle, Betty, que cuando hicieron ustedes Somos Familia, iba a salir en el 2013, pero Telefe no quiso sacarlo, así que salieron en enero del 2014. Claro, sí, nosotros está, habíamos, en realidad teníamos, los primeros libretos, no se llamaban, somos familias, desde el programa se llamaba, lo dijo papá, y era una, una tira, que en ese momento, cuando se empezó a grabar, era como muy semejante, a una que estaba sacando, en ese momento, que tenía Adrián Sor como protagonista, y demás, entonces decidieron dar marcha atrás, con la idea, y replantear los libros, y por eso se llamó, después Somos Familia, y salió después, con los libros modificados, para que no sea tan parecida, a la otra tira, la de Canal 13, y bueno, fue muy linda esa tira también, a mí me gustó mucho hacerla, Somos Familia, estaba muy bien pensada también, tenía mucha ternura, era para todo público, se podía ver en familia, era una tira linda, hecha con, además de con mucho cariño, con mucho respeto, así que estaba muy buena, fue muy buena estarla. Y, hiciste también una obra sobre Evita, contame esa experiencia. Fue linda esa experiencia, fue una experiencia diferente, este, que nos reunió Teresa Constantini, para hacer con mujeres importantes de la historia, y bueno, nos fuimos a, nos fuimos al interior, a hacer un par de veces la obra, que después, bueno, se siguió haciendo con rotación de actrices, también fue algo, no sé, no sé, no sé, más que yo en teatro, tantas cosas no hice, hice, pero más que nada, cuando era más chica, siempre fueron comedias, por lo general, entonces, haber hecho algo así, más serio, era más teatro leído, fue muy lindo también. No sé, yo es como que disfruto mucho las cosas que hago, porque si decido hacerlas, es porque realmente me gustan, y le pongo mucho cariño, y pasa raro que me escuches decir que algo de lo que hice no me gustó, porque a todos le encuentro su parte linda, digamos, hay cosas que obviamente uno se siente más contento haciendo que otras, pero no, la verdad que estoy contenta con todo lo que hice. ¿Y tus profesores de teatro? Sí. ¿Quiénes fueron? Mira, tuve varios, pasé por varios, pero yo te dijera cuál fue mi profesor de teatro, fue Augusto Fernández, Fernández hizo escuela, y en la escuela de Augusto, es el lugar donde yo me sentí contenta, me sentí cómoda, sentí que crecí un montón, me gustaba muchísimo ir a esa escuela, no solamente estudié teatro con él, sino que también estudié dirección de escena, estudiábamos dirección, hacíamos un montón de cosas, y la verdad disfrutaba mucho estudiar ahí. Así que el año pasado Augusto falleció y me puso triste, porque era como que, fue algo muy lindo en mi vida, esa parte de estudiar y de ir a ese lugar que era tan, que te contenían tan bien. Estaba muy bueno. ¿Te gustaría hacer cine? Sí, me encantaría, me encantaría hacer cine, la verdad que nunca incursé en el tema del cine, pero sí que era que me gustaría. ¿Y con qué actor te gustaría trabajar en cine? Bueno, a ver, nunca me pregunté con qué actor me gustaría, pero la verdad que me gusta mucho Julio Chávez, como actor, no sé si, un actorazo, me gusta mucho él, después me gustó Luis Varaglia, no sé, con alguno de ellos me encantaría seguro. Si estamos hablando de actores argentinos, ¿no? Argentinos, obviamente. Sí. ¿Y cómo estás viendo ahora la poca ficción que hay y también muchos programas de otros países, muy poca ficción nacional? Y la verdad que da mucha pena. A mí me da mucha pena porque tenemos acá, si hablamos de repeticiones, tenemos un montón de cosas para pasar y que esas repeticiones hechas, porque se trabajó mucho acá en nuestro país. Y queda pena que tengan que buscar cosas afuera, para pasar con las cosas lindas que se hicieron acá. Y me parece que no me gusta ver cosas de afuera. Si quiero ver cosas de afuera, me pongo Netflix o pongo, pero en la televisión argentina me parece que tenemos que pasar cosas de argentina, porque para algo es nuestra televisión. Total, otras opciones hay, las podemos buscar afuera si queremos. Acá tiene que estar nuestra. ¿Y tenés algún proyecto para este año y para el otro? Mirá, en principio este año está todo muy detenido, está todo muy parado, pero bueno, siempre hay ganas. En un momento nos habíamos juntado justamente con los chicos de montaña rusa que teníamos ganas de hacerlo juntos, pero bueno, con todo esto de la pandemia, eso quedó medio paralizado. Pero bueno, hay que volver a pensar y volver a proyectar y volver a confiar en que la ficción acá en Argentina va a salir adelante también, ¿no? ¿Y habrá posibilidades que haya una ficción de vuelta con todos los artistas de montaña rusa? Que se corrió un rumor, puede ser. Se corrió un rumor. Y bueno, tuvimos una idea de armar algo, pero como te digo, con todo esto de la pandemia y todas estas cosas que pasaron, es como que un poco se frenó ese impulso que teníamos. Y no te puedo decir ni que sí ni que no, porque la realidad es que no tenemos nada, todavía se leen las ganas. Pero tampoco te voy a decir que no, porque las ganas siguen estando. Así que te prometo que si hacemos algo o presentamos algo, hacemos una nota y te lo cuento, porque la verdad que sería buenísimo. Y Betty, contame tu experiencia de haber trabajado con Jorge Maestro. Bueno, la verdad que fue mi primer trabajo el que hice con Jorge Maestro. Mi primera experiencia en ficción, mi primer programa, mi primera incursión en la actuación, todo primero. Así que, y la realidad era en un momento que nosotros no teníamos contacto con los autores, muy poquito contacto, casi nada te diría. Los veíamos de vez en cuando, cuando venían alguna vez al canal, o en algún evento. Así que, nada, fue como, como que me gustaba lo que hacía, lo que, bueno, lo que hacíamos, después el programa me gustaba hacerlo, pero yo no tenía un contacto con él. A lo mejor ahora, tuve un contacto hace un año, más o menos, y me encanta, es una persona muy reconocida en el ambiente, pero la verdad que no te puedo contar la experiencia específicamente con él, porque no teníamos un contacto muy directo, teníamos una buena relación, una relación de trabajo y de respeto, pero siempre bastante distante, porque no nos conectábamos tanto con los autores nosotros, recién arrancábamos. Bueno. Bueno, Betty, te agradezco mucho la comunicación con el yo de Gerard, para mí fue un placer, vamos a decir que, gracias a Celeste Pizapia, que pudimos hacer esta nota. Totalmente, Celeste, que me dijo que te conocía, y me dijo, tenés que hacer conger la nota, y dije, obvio, por supuesto, así que sí, gracias a Celeste, que la quiero un montón. Bueno, te mando un beso, y muchas gracias por hablar con el yo de Gerard. Un beso enorme, mucha suerte con tu programa. Besos. Chao, chau, 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 Gracias por ver el video.